Oye, aquí está lo que faltaba, Jason, el Perroder, merequeando Y esto es para todos los CJ del mundo Oye señores, llegó la hora, llegó la hora de pasar la huevo Llegó la hora, llegó la hora de pasar la huevo Llegó la hora para bailar, llegó la hora, llegó la hora para acostar Llegó la hora, llegó la hora para gritar, llegó la hora, llegó la hora loca Brinca, saltaGO Empuja, empuja, empujando al cielo Left, left, right, right Left, left, right, right Empuja, empuja, empujando al cielo Left, left, right, right Felicia Merequeando Suavecito ahí Aprieta Aprieta Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Vamos a soldar Oye señores, llegó la hora Llegó la hora de pasar la huevo Del brode Dale 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 Oye señores, llegó la hora Llegó la hora De pasar la huevo Oye señores, llegó la hora Llegó la hora De pasar la huevo Llegó la hora para bailar Llegó la hora Llegó la hora para acosar Llegó la hora Llegó la hora para gritar Llegó la hora Llegó la hora loca Brinca, salta Brinca, salta Brinca, salta, brinca, salta Stop Brinca, salta Venga, salta, venga, salta, venga, salta, stop Empuja, empuja, empujando al cielo Left, left, right, right, left, left, right, right Empuja, empuja, empujando al cielo Left, left, right, right, left, right, right Eo, 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 sé que me rump veo Eo, 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 ese bote es mío Aho, 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 vengo preparado Eo, 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 ee, eo, 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 eo Los brazos de los bolados dicen que era el problema del pasa en la huevo En Vereque, con el rode Si, suben Súen, suben Suben Oye, si, los brazos de la gloria Llegó la hora de pasar la huella Se prendió esto Súbalo mami Llegó la hora de pasar la huella La hicimos papá